Padres de familia de la Escuela Primaria Ercilio Espinoza Esquinca, pertenecientes al Comité de Despensas de ese Centro Educativo, se confrontaron verbalmente con otro grupo de padres de familia que denuncia la presunta compra y venta de despensas que es otorgada por el Sistema Integral para la Familia DIF en el Soconusco. ¿Por qué las venden si este beneficia de nuestros hijos? Yo creo que la despensa no debe de estar vendida. ¿Por qué dice que la venden? Porque ahorita nos las están vendiendo en 40 pesos. La vez pasada nos las vendieron también. O sea, cada poco nos están vendiendo las despensas, el Comité de Despensas. Las acciones de inconformidad se presentaron a unos metros de la bodega de despensas donde un grupo de madres de familia encaró al Comité de Despensas y al propio director del plantel para exigir que se actúe de manera transparente. Sin embargo, el director de la institución, Luis Alberto López Peña, se deslindó de la problemática y dijo que es un asunto entre los padres de familia y no es de su competencia. No sé qué problema tienen acá de la asociación de madres de padres de familia y el comité, yo soy ajeno. Ellos nombraron a un comité de desayunos escolares y pues yo no sé qué tienen contra ellos. Yo como les digo, verdad, que si no están de acuerdo con ellos, se nombra otro. Por otra parte, integrantes del Comité de Despensas justifican sus acciones argumentando que previo consenso con la comunidad de padres de familia en una junta previa en la que se había establecido la venta de despensas para adquirir otros productos y brindar una variedad de desayunos escolares a los pequeños. Desde Tapachula, Juan Manuel Blanco, Meganoticias.